Loic Bruni fue el rey de los Pirineos en el Mundial de Descenso mientras que el austriaco la campeona mundial Valentina H. Ocondiresis LL ganó la prueba femenina en Lulembier. Bruni, Specialized Gravity, logró la victoria con un rúcido por parte de una multitud francesa que tenía mucho los principales contendientes animarán en la prueba masculina, por los Juegos Olímpicos de París a menos de un año. Lejos, en la primera prueba consecutiva en Francia, Bruni realizó una sensacional marca de 3 horas, 31 minutos y 785 segundos. En este nuevo circuito en los Pirineos, pero muchos otros contendientes se estrellaron cuando la pista se secó e incluido su compatriota francés Thibaut d'Aprel. Para ser honesto, es lo mejor que podría esperar, especialmente después de la semana pasada y la desgracia en el clima. Esta semana iba a ser complicada y desafiante con el clima también, pero estoy muy feliz de lograrlo y muchos muchachos se estrellaron, por lo que iba a ser muy apretado. Los otros franceses. Estoy muy feliz de que finalmente esto suceda aquí. ¿Cuánto hace la diferencia al público local? Amo a las multitudes francesas. A todas las multitudes las supero todos los días, pero los franceses quieren para ganar tanto tienes que darlo todo. Hoy fue muy duro porque la pista nunca fue el mismo. Solo aposté un poco en las secciones, fue suficiente, así que estoy realmente feliz. Nunca pensé que ganarían una pista tan resbaladiza. Soy del sur así que el malo el clima no me acompaña. Fue lo mismo la semana pasada, lo cual fue muy difícil para mí tratar. Logré recuperarme a pesar de la dificultad. Estoy muy, muy satisfecho, hay un gran batalla en marcha. Desafortunadamente, hubo bastantes que se cayeron, pero yo tenía calor. Yo casi también me caí, pero el trabajo duro dio, sus frutos y nunca me rendí. La estadounidense Dakota Norton, Intense Factory Racing, terminó segunda, solo más 0,777 más lenta que Burumi, con la ciclista británica Laudia Greenland-Santa Cruz Sindicate, en tercer lugar. Canadiense el líder del ranking, Finn Niles, fue descalificado por abandonar el campo mientras intentaba recuperarlo. Tiempo. La anterior campeona del mundo, Valentina H. Ocondiresis LL, se levantó de su cama de enferma y, produjo un enfermo cabalga para ganar el descenso femenino. Sí, ha sido bastante difícil con las condiciones cambiantes y sin saber si íbamos a ir. Correr o no o qué tipo de forma íbamos a correr, así que lograrlo ahora en esos las condiciones son bastante enfermizas. Creo que es una de mis primeras carreras de barro complicadas como élite. Tuviste una excelente clasificación y lograste respaldarla, pero tuviste un pequeño deslice en las raíces pero lograste mantenerte concentrada. ¿No te desanimó? Tuve algunos momentos dudosos y una vez tuve un pequeño desvío antes del doblete, así que solo traté de mantener la velocidad y no pensar en mis errores y sí, seguir adelante por 0-3 minutos y 22 segundos. Sí, ha sido una locura, de hecho estuve muy enferma este fin de semana, para ser exactos hasta ayer. Las condiciones eran realmente difíciles, con todos los cambios no fue fácil. Supongo que hice lo mejor que pude. La austriaca, Roxo Xtrecht Race Team, había perdido ante Nina Hoffman, Santa Cruz Syndicate, en la última ronda en Andorra, pero esta vez U se negó a dejarse vencer por ella. Su rival alemana, y su tiempo de 4 horas 0-0 minutos y 593 segundos fue casi 3 segundos más rápido que el de Hoffman. La ciclista francesa Marine Cabiru, Scott Downhill Factory, fue tercera, pero Tanees y Greg Legrán, Bretaña se estrelló a mitad del recorrido en una carrera que parecía prometedora. La acción de la Copa del Mundo UCI de bicicleta de Monaña continúa en Francia con el Festival de la Alta Saboya, a realizarse entre el 7 y el 17 de septiembre. El desfenso tendrá lugar en la localidad de Les Gets el próximo sábado 9 de septiembre, y el domingo 10 tendrán lugar las carreras olímpicas de Cross Country de la UCI.